¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a las aventuras de Dani y Evan! ¡En un nuevo video que nos lo vamos a pasar súper bien! Hoy vamos a jugar a... ¡Raió Capri! ¡A la carrera Copa Pistón! ¡La carrera Copa Pistón! Mira Dani, ¿qué decías? ¿Cómo está el rayo aquí? ¡La carrera Copa Pistón! ¡Ay mira, sale aquí mejor! Mira, mira, está aquí aquí ¡Mira, la carrera Copa Pistón! ¡Mira! ¡Son chistes! ¡No, está enfadado! ¡Está furioso! ¡Está furioso porque quiere ganar! ¡Quiero ganar! ¡Jackson quiere ganar! ¡Está enfadado! ¡Está enfadado! ¡Y Rayo está contento! ¡Royo está contento por llevar primero! Pues vamos a ver Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es el juego ¿Vale? Abrimos esto, abrimos esto A ver, a ver, a ver, a ver qué hay A ver, uy Me estoy poniendo al revés ¡Así! ¡Así! Vamos a ver lo que hay dentro, ¿vale? Mira Tenemos una pista Tenemos esta que es la pista de Jackson Esta que es la pista de Rayo ¡La Copa Pistón! Y el marcador Y el marcador Vamos a ver Vamos a ir cogiendo las cosas Bueno, pues ya tenemos todas las piezas Tenemos aquí el pedestal Donde va la Copa Pistón Mirad la Copa Pistón, qué chula, ¿eh? ¡Espira! ¡He ganado la Copa Pistón! Bueno, esto va aquí Y luego van la pista de Jackson Y la pista de Rayo Vamos a meter la Copa Pistón en el pedestal Conectamos esto Y Apretamos aquí Entended los motores corredores de la Copa Pistón ¡Uuuh! Preparados para la carrera ¡Señal verde! ¡Uuuh! Mira, mira, cuando diga señal Señal roja Con señal verde Tienen que salir los coches ¡Señal verde! ¡Señal verde! ¡Ja, ja, ja! Vale, ya estamos listos Ponemos la pista de Jackson Storm aquí Y aquí la pista de Y aquí la pista de Rayo McQueen, ¿vale? Cuando el locutor diga verde Tenéis que pulsar aquí, así Rápido, todo lo rápido que puedas Si dice señal roja Hay que parar ¿Vale? Vale Señal roja es que el semáforo se ha puesto rojo Entonces no puedes parar Señal verde, otra vez Y gana el primero que llegue aquí, ¿vale? Vale ¿Vale? ¿Vale, estáis listos? ¡Sí! No, 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 no Señal verde Ahora ¡Verdad! Señal verde ¡Para, para, para! Señal roja La copa pistón no se gana haciendo trampas Rayo McQueen Te ha pillado Te ha pillado, te ha pillado Señal verde Vamos, vamos, vamos Verde ¡Vamos! Una señal roja Para, para Una señal roja Una señal roja Señal verde Señal verde ¡Mira! Bien, Rayo McQueen Ganás ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganada! Rayo McQueen ha ganado a Jackson ¡Bien! ¿Hacemos otra? Sí Venga, va Señal verde Pero, tío, que ha dicho señal verde y te has quedado parado, tío Señal roja ¡Mira, mira, 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 que ganamos! ¡Vamooos! ¡Hemos ganado! ¡2 a 0! Señal roja ¡Esto ya pues! No, no No ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado otra vez! Te voy a ayudar un poquito a ti, ¿vale? ¡Vale! Están empatados Jackson, Stormy, rayo Verde Verde Para, 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 para Señal roja Una señal roja Uy Señal verde Verde Vamos, rápido, rápido, rápido Para, para, para Una señal roja Uy, casi Señal verde Rápido Uy Ay, nos ha pillado Nos ha pillado A ver Ahora te ayudo, ahora te ayudo Ahora te ayudo yo A ver si podemos alcanzar a Una señal roja A ver Señal verde Verde Verde, ver, ver, ver Una señal roja Ya casi está Ya casi está A ver Una señal roja Esperada, Iván Que te eliminan, ¿eh? Señal verde Una señal roja ¿Te oiga, dale? Espera, espera, espera A ver quién gana Atención, a ver quién gana Un apistón no se gana haciendo trampas Iván Jackson Storm Vuelve para el inicio Iván, casi habías llegado Tío Señal verde ¡Vamos, Capuín! ¡Vamos, Capuín! ¡Oh, Iván! ¡Iván! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he engañado! Jackson Storm Vuelve a la línea de partida Para el inicio ¡Oh, Iván! ¡Te ha pillado! ¡Ay, pues no hagas trampas, tío! Señal roja ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Atención, atención, atención! ¡Atención! ¡Hemos ganado! ¡Y ahí tenemos a los dos ganadores! ¡A Jackson Storm y a Rayo McQueen! ¡Bravo! ¡Es su primera carrera! ¡Bravo! ¡Su primera carrera, Jackson! ¡Bravo! ¡Su primera carrera! ¡Rayo McQueen y Jackson Storm! ¡A la la la! ¡Correra! ¡Coma pistón! ¡La caba de Storm para Jackson Storm! Os voy a enseñar una táctica para ganar en este juego, ¿vale? Hay que darle con las dos manos... ¿Vale? Señal verde Amiguitos, ahora vais a ver el duelo familiar real Mari contra... ¡Ay, Mari y Iván contra... ¡Gulián y Dani! ¡Vamos a ganar, Iván! ¡Allá! ¡Ya va a ganar! ¡Ya se ha necesitado! ¡Lo tengo que poner, lo tengo que poner! ¡Vale, ya está puesto! ¡Ya se ha necesitado! ¡Atento! ¡De los motores! ¡Atento! ¡Calla! ¡Pásalo! ¡Le vamos a ganar! ¡Vamos a ganar con mi táctica! ¡Con mi táctica vamos a... ¡Señal verde! ¡Señal roja! ¡Señal... ¡Una señal roja! ¡Una señal roja! ¡Verde! ¡Ay, no les hemos engañado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Revancha! ¿Quién es la revancha? A ver quién nos va. ¡Va! ¡Espende los motores! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Preparados para la carrera! ¡Preparados! ¡Uy! ¡Va! 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 ¡Señal roja! ¡Casi! A ver, la verdad está... ¡Señal roja! ¡Está apretado, eh! ¡Está apretado! ¡Señal roja! ¡Ay! ¡Casi! ¡Se lo han ganado por poco! ¡Se lo han ganado! ¡Vamos a por el desempate! ¡Vamos! ¡1-1! Y esta vez, pues el desempate, pues vamos a ganar a nosotros, ¿no? ¿Vamos a ganar a nosotros? Bueno, ahora lo vemos. ¡Sí! ¡Listos! Max ha dicho que va a ganar a ganar. ¿Sí? ¡Eso es! Entonces sí. ¡Preparados para la carrera! Max sabe mucho de esto. ¡Señal! ¡Ay! Creo que nos han pillado. ¡Engañado! ¡Rayo Papuil! ¡No se han pillado! ¡No se han pillado! ¡Os han pillado a ganar! ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¡Mira! ¡Mira en la ventana! ¡Mira! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Eva! ¡Casi! Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Solo nos queda entregar la Copa Pistón a los ganadores que han sido Dani y Eva. ¡Los ganadores de la Copa Pistón! ¡Venga, se me ha ganado de una vez! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, amiguitos! 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 ¡Gracias!